Hola, aquí es ReaDigini con W7. Voy a hacerme primero el Skincare con el Serum Micro Cápsulas de Mercadona. Ahora me los tiendo. Y ahora me pongo el contorno de ojos, Age Skin, con este aplicador fresquito, también de Mercadona. Y de crema me pongo esta de Bepantol con factor procesión 25. Un ratito que se absorba y empiezo a maquillarme. De primer uso este de W7. Perfección. El pan es un poco meh. De base voy a usar Air Glow de W7. Realmente todo lo de este que ReaDigini es de W7. El tono Buff. Y me lo voy a aplicar con esta brochita y le pongo un poco de bruma Snow Foreless. Así. De corrector voy a usar un que era Pangou. Y lo voy a extender con esta mini esponjita húmeda a toquecitos. Voy a fijar con la bruma Snow Foreless. ¡Uuuh! Está súper potente. No, 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 no. No huele a nada. Pero no, el aplicador no. Y ahora para la zona T me voy a poner los Banana Dreaming. Voy a usar la paleta Berry Vegan Pretty Whale. Cojo este color marroncito, anaranjado para la cuenca. Así lo dismino para afuera. Ahora este rosado para el párpado móvil. Es una cosa así sencillita. Un poco de color. Con una brochita tipo lápiz cojo este rosa para el lagrimal. Así. Aquí un poco también. Y para la línea de pestañas uso este borgoña. Así. Lo saco para afuera y lo difumino bien. Y ahora para el párpado inferior cojo este beige. Para dar color al rostro. Elijo Skull Power. Y voy a usar primero el bronceador con tono. Así. Ahora un poquito de blush. Pómulo, nariz, barbilla. Y el iluminador. No puede faltar el iluminador. Así. Y ahora voy a usar la máscara de pestañas. Esta del Kidney parece súper buen regalo. Los Ghosts. Peino y fijo las cejas con Brow Grip. No se ha movido en todo el día. Así. Me doy. De labial este Velvet. Es She's Lady. Y lo difumino así. Un poquito con el dedo. Y fijo con la broma multifuncional de Mercadona. Cuando lo hagas usar el frasco para la otra de W7. Quería echarme a Miss Deor que huele genial. Pero no ha salido nada. Nada, nada, nada. No lo he conseguido. Chao.